La profesora Las fiestas de pueblo Se calhar tiro esta música Não é por causa disso É porque se vamos a uma festa de pueblo Muito provavelmente vamos encontrar esta música Torero Cheyenne Cá estás, exatamente Então, en real, diz-se verbena Verbena Vamos a una verbena Vamos Vamos, celebração diz-se celebración Celebración No, ce, con la lengua en los dientes Ce-le-bra-ci-on Celebración Tu vais, celebración Vais combinar con alguém e perguntas Onde combinamos? Donde quedamos? Donde quedamos? Oye, Almudena, donde quedamos? Donde quedamos? Vamos ir esta noite? Vamos a salir esta noite? Vamos a salir esta noite? Almudena, vamos a salir esta noite? Donde quedamos? Donde quedamos? Almudena, vamos a salir esta noite? Tudo? Tudo Vamos a salir esta noite? Donde quedamos? Almudena, vamos a salir esta noite? Donde quedamos? Muy bien Un encontro, una cita Cita Cita, con C, la lengua en los dientes Cita Cita, una cita Divertí-me mucho Divertí-me Me lo he pasado genial Ai, complicam tanto Me lo he pasado genial Genial Me lo he pasado genial Y tú no estás con vontade No te estás a divertir Es una persona que Va para aguar la fiesta Ai, soy yo Significa que es para estragar la fiesta Aguar la fiesta Sí, Almudena ha ido para aguar la fiesta O para Es la persona que bebe agua No, mas es quien mete agua O para chafar la fiesta Chafar la fiesta Chafar la fiesta Portanto, como es que se dice un encontro? Una Fi Una cita Situación Ah, no Cita Real Ay, mi Dios Verbena Verbena Celebración Celebración Onde cominamos? Donde quedamos Muy bien Y vamos a ir esta noche? Vamos salir esta noche Muy bien Pobrecita Pobre Joana Se matará A Joana va a chafar nuestra fiesta Y você Inucar Conseguiu dizer Celebración Ah, yo sé que es difícil No, yo sé que es difícil